En 2022 hemos comercializado al gobierno autónomo de SPA Santa Cruz 19.135 computadoras SuperQA, que es las que ven acá. Y este año estamos comercializando 14.979 computadoras, 78 computadoras de lo que vendría a ser la portátil educativa que hemos denominado como tipo versión 2. Ahora, nos ha sorprendido en sobremanera ciertas declaraciones en los últimos días, en la cual hacían referencia de que esta contratación que se ha hecho en esta gestión 2023, se estaba comprando el equipo que ha sido en la gestión 2022. Ya de simple vista, como pueden ver todos, es un equipo totalmente diferente, desde el tema ergonómico, desde el tema de hardware y desde el tema del mismo color. Pero aún contempla lo que son las características de resistencia a caídas, de rame de líquidos y, por supuesto, el tema del polvo. Y hemos añadido algo muy importante, porque he escuchado ciertas declaraciones que decían, ¿por qué hay un incremento en el precio de 200 bolivianos cuando estamos hablando de tecnología realmente de 11ª generación, tiene tecnología moderna? Y aparte, que estamos solucionando, y esto es un esfuerzo que ha hecho la alcaldía, la gobierno autónomo de SPA de Santa Cruz, para ver el tema de la conectividad. Ahora, es un plus que se ha hecho para poder solucionar el tema de la conectividad y que los estudiantes en Santa Cruz puedan tener no solo un equipo de última generación, sino también tengan el tema de la conectividad sin ningún problema. El equipo, como pueden observar, cumple dos funciones, es una computadora y también es una tablet, cumple con el tema de la pantalla táctil, las características que les digo, y el costo, como mencionaba mi cliente, si ustedes verifican en nuestra página web autorizada, el mercado abierto está de 3.500 bolivianos. Y el costo que se está dando es un esfuerzo que hacemos como empresa pública del Estado, tomando en cuenta el destino que van a tener sus equipos, que es para unidades, cales y de comer de Santa Cruz, es de 3.000 bolivianos. Solo se han incrementado 200 bolivianos en comparación al 2022. La alcaldía municipal es la segunda adquisición que tiene de este producto, inicialmente el año 2022 adquirió 19.635 computadoras, para este 2023 está adquiriendo 14.958, porque la idea es cada vez sacar un nuevo modelo que tenga mejores características que el anterior, y en eso equipos ha respondido a la altura de las expectativas. El municipio quiere felicitar a la Dirección de Tecnología y Sistema, a la empresa Kupus, por la excelente calidad del producto, y por la calidad humana que tiene esta empresa de haber generado las subvenciones necesarias para poder tener el precio que tenemos a un producto de la calidad que ofrece.